ahí estamos señores 20 minutos no perdón 10 minutos a las 10 de la noche llegaron mis compañeras las más lindas yo no soy así doble discurso que la que venga lo más guapo es la más linda no ustedes son las más lindas no edu vigila que se fue ustedes son las más lindas y bueno como también quería santa pedroso como está de farra clásica los hablo domingos de 18 a 20 exactamente esto es demasiado bien esto es un poco producida pero estoy muy bien y vamos a quedar las gemelas las sim las pindas muy bien ¿Cómo andan mi querida amiga Anita? ¿Ya cobramos la manutención o no? No, nada No pasa nada No, nada todavía no pasa Ya reforzaron, gracias a la querida Santorida Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo están todos? Hola, hola, hola Estaba diciendo que todavía no cobró la manutención para toda la gente que nos escuchó todo el departamento de emisiones, la fiscalía jugó a la niñez, todavía no cobró ella la manutención y le corresponde Claro, claro, así que muchas gracias a las queridas autoridades como estaba diciendo, bueno, todavía no cobré En serio En navidad, año nuevo ¿Por qué no me conociste? Yo tres meses no te hubiera debido Bueno ¿Qué tal el gurú? ¿Cómo estás? Muy pero muy buenas noches ¿Qué tal Felizar y el DJ? También Víctor Ya voy a peluca No, él es Víctor, el DJ No, pues en Joda Estéreo ya voy a peluca Mi amigo personal Aparte le decimos de cariño, ¿verdad? Bueno, y aparte estamos en Joda Estéreo, ¿verdad? Sí, claro, totalmente Pero ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? He visto que están muy producidas, tienen la misma remera Claro, ¿viste? Es lo que es nuestra remera Está hermosísimo ¿Se puede tocar? No, no puedo No, no se puede tocar Ahora sí van a la delantera Con ella, ¿verdad? Sí, sí Tampoco te quedaste No, pero hay algo Algo, o sea, vamos Salva algo O sea, se defienden bien Sí, sí No se defienden ¿Y qué tal andamos, Che? ¿Vos sabes qué tal? ¿Al día está la manutención también? No, eh... No tenemos Yo creo que estaba todo bien Acá, hasta acá es más No me preguntes más Está todo bien Conmigo no hay drama Ah, entonces está bien ¿Y ya no hay nada donde lees así? No, 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 nada ¿Nada? Nada Ana evidentemente que no, ¿verdad? No, 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 nada ¿Y qué pasaría si vienes y dices a que te pago los ocho meses y volvemos? ¡Qué amable! Le voy a devolver su plata y que se vaya a la mano No, pero la plata no es tuya, la plata es de los hijos Igual Si me trae toda la plata, sí Sí, por eso Si trae todo En serio, sí Es muy orgullosa, Ana, porque la plata es de las criaturas, no es ni siquiera tuya No, no, de mí Jamás lo voy a hacer mí O sea, todo se va por las criaturas Sí, muy bien Sí, es cierto Y la próxima elegí mejor A veces como no jure No, no jure No, no jure Yo probé con tres cervezas, a ustedes les veo rubias El tema es que siempre tomo más de tres pues No, 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 no 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 No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Apenas camino, en serio Pero bueno, vamos a hacerle Hay que ponerle onda igual Claro, igual La mano no importa y nada La hibrina es enchanaca con peina Sí, sí, sí Y bueno, ¿qué tal? Entonces, ¿cómo terminamos la noche después? Claro, aquí en su casa también ¿Por qué no está? La forma como agarran del micrófono, no sé La miran con cariño Sí Aparte, ¿dónde sabemos si surge el amor en este diciembre? Verdad que sí Yo estoy en Bújalo O sea, estoy esperando ahí Algo La verdad que si nunca te viste tan producida Y está hermosa la vida Y dice que es producida en la no producida Por ahí la gente entiende mal, la gente es morbosa No sé de dónde viene eso, ¿verdad? Estás muy linda, mi querida Sandra Muchísimas gracias, Fidel Estás como para... Darnos un abrazo, Fidel Sí Qué abrazo, ¿no? Estás muy linda, mi querida Me tienes que dar un abrazo porque me estás debiendo Sí, la verdad que sí, te debo... Sí, la verdad que sí Sí, la verdad que sí Y con eso está muy copado O sea, ahorita que estás así para unirte a un trío A mí no Bueno, yo oficialmente le digo a todo el departamento de Misiones Hoy hacemos un trío No, mentira Sí Ana, Sandra y yo hacemos un trío Ahí traje guitarras Así que vamos a hacer un trío musical Sí ¡Claro! Hacemos la guitarra, claro ¿Y ustedes qué trío pensaban? ¿Viste lo morbosas que son ustedes? Dios mío, qué mal ejemplo son ustedes, ¿eh? Me van a poder romper enseguida ustedes Disculpen, queridos oyentes Porque... Realmente... Es morboso Todo es hecho de... Dios, ustedes no leen la Biblia así los sábados Ay, no lo leen Es un trío de... Sí, ¿verdad? Imagínate acá, ¿por qué no aprenden? Y yo he cambiado mi vida gracias a eso No, no me lo he cambiado No, no me lo he cambiado ¿Por qué te creí vos? No, por... No disemina ese creí, ¿no? No, no me lo he cambiado No, no me lo he cambiado Ay, no eres muy chico Bueno, tu tattoo está mejorando Está mejorando Porque era muy shalai tu tattoo Yo le digo Yo le conozco a Sandra Tiene el tattoo shalai Sandra tiene el tattoo shalai Bueno, ahora hay que revisar el tattoo shalai No, ahora está un poco mejor Porque a un tipo le tocó